¿Cómo está mi gente bonita de México y del mundo? Ya me creí la más famosa del mundo que me ven desde todo lado. No mentiras, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que ustedes y yo estemos aquí compartiendo este espacio. Como siempre, es un espacio en donde nos relajamos, donde aprendemos de todo un poco. Entonces, qué chévere y qué bonito que ustedes me estén ayudando en este proceso. Y es que con respecto a las dos video reacciones que ya hice en el pasado acerca de la escolta y de cómo hacen todas estas marchas en el día lunes de gala en los colegios mexicanos. Bueno, de ahí me surgió también otra duda y gracias a ustedes también por la recomendación acerca de esta banda de guerra en México. Yo me he dado cuenta siempre que he reaccionado, por ejemplo, a los eventos donde está el presidente que siempre hay su banda de guerra o su banda, no estoy segura si tiene otro nombre, pero bueno, hay banda y obviamente está representada por los diferentes grupos militares y bueno, toda esta parte que siempre vemos dentro de los desfiles de un país cuando se hace conmemoración a la bandera o cuando el presidente está recibiendo el mandato, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, en esta oportunidad voy a ver un video acerca de la banda de guerra de México. Obviamente estoy segura de que hay mucho por esperar, es específicamente del ejército mexicano. Así que bueno, hagámosle. Recuerden quedarse hasta el final porque les voy a dar saluditos y recuerden que si quieren un saludito es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos y listo. Ustedes me dejan en el comentario que quieren un saludito, me cuentan desde dónde me ven y pues si el nombre de usuario es diferente a su nombre, me lo dejan saber. Y listo, esto ha sido todo, así que hagámosle y veamos de qué se trata este video. ¡Suscríbete al canal! Tremenda coordinación, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay ninguno que a mí me dio, se equivoque. Hay la perfección. Todo suena coordinado y perfecto. Todos como que lo miran a él y le están enfocados en él nomás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Esto suena muy difícil de sincronizar, porque los movimientos son muy pequeñitos entre sí, muy cortos. No, a mí ya me hubieran echado hace mil años de ahí. Ya le hubieran parado. ¡No puedo! 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 Ya le estoy como agarrando el ritmito. Y miren toda la gente en silencio. ¡No puedo! ¡No puedo! No puedo! ¡No 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 puedo! ¡politik! ¡Bien Be quién es otra vez, ¡Por fin del justbiere esta institución que esta institución! ¡Gracias! Ahí ya cambia el ton. ¡Wow! Ya me dan... Yo ya me estoy hasta bailando la banda de guerra. Conmigo no se puede Es que se los culos Tremendos De verdad que la coordinación es muy brutal Tremendos Los niños que están ahí sentados en el piso Disfrutando del show De la función en primera fila Disfrutando del show Disfrutando del show Yo no sé en realidad cuánto duren ellos tocando Pero este video es de 15 minutos Si ellos no han parado un segundo No sé y no me imagino por cuánto tiempo de verdad Tienen que estar ahí tocando Y no solo cuánto tiempo Sino bajo qué circunstancias Porque como dicen por ahí Bajo lluvia, bajo calor Como les toque Con hambre, con frío, con cansancio, con sueño Ensaya para que salga cible Perfecto Y si no A voltear Porque eso es lo que les pasa Porque eso es lo que les pasa ¡Vamos! ¡Vamos! Como hacen ¡Vamos! 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 ¡Gracias! El video aquí se cortó, pero yo me imagino que ellos igual le siguieron tocando quién sabe por cuánto tiempo. Yo no sé por cuánto tiempo son las funciones que ellos hagan. Bueno, las presentaciones, no sé cómo le digan. Y tampoco sé por qué lo hacen. O sea, en este caso, no sé qué estuvieran celebrando. Pero es súper impresionante. O sea, de verdad que es una disciplina muy brutal. Es como que están ahí como robots y solo ti, 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 ti. Y siga la instrucción de lo que el otro le está diciendo al frente y escucha y taratatata. Y yo digo, pero y, o sea, yo creo que a uno le pasaría que después de hacer tanto tiempo un movimiento repetitivo también llega un punto en el que uno como que o se cansa, se distrae o algo, ¿no? Pero ahí no hay cabida para que se les olvide o para que se cansen. Inclusive yo creía, estaba pensando ahorita, cuando ellos empezaron a practicar este instrumento, yo me imagino que las manos les deben doler porque es un movimiento repetitivo y como les digo, o sea, sí suena muy duro. A pesar de que no se vea que se aplica mucha fuerza, porque yo veía que uno de los palos sí estaba así, pero el otro como de frente. Entonces yo decía, pero ni siquiera los tienen juntos así y aún así suena duro. Entonces, no, pues mi admiración y mi respeto brutal me encanta porque no solamente están uniendo como la disciplina de lo que significa ser militar o policía o de la marina o cualquiera de esas extensiones de protección a la... Como debería ser, lo digo así entre comillas porque en algunos países no protegen si no hacen lo contrario. Y como una institución que protege a las personas o que están entrenadas para eso, pues no solamente están mostrando la disciplina, sino que también están mostrando talentos. Talentos musicales, talentos de actuación, por ejemplo, cuando yo estaba viendo lo de la conmemoración a la revolución, el video de la revolución, que estaban haciendo muchas actuaciones dramáticas de teatro, de actuación y todo. Ustedes me decían, no, es que también son los militares. Y yo, yo creyendo que me han contratado actores para que representaran todas estas escenas históricas y no, son también los militares. También cuando tuve la oportunidad de ver, creo, ah, ya me acordé, el desfile de conmemoración a la independencia de México, en donde también estaban los paracaídas y ellos, o sea, bajaban literalmente caminando. O sea, sí, caminando. Obviamente con el paracaídas, pero se lanzaban y ta, de un momento a otro empezaban a caminar en el pavimento, obviamente con años de entrenamiento y con técnicas y con todo, pero lo hacían. Entonces ahí es donde no se da cuenta de los límites a los que llevan a estos seres humanos y de la disciplina y de lo importante que es esto en México, porque con lo que yo estaba viendo de la escolta, lo relaciono y cada vez entiendo más por qué el mexicano es tan patriota, porque es que miren lo que les enseñan. En Colombia, digamos, también lo hacemos de una u otra manera, pero nosotros no hacíamos eso de la escolta y de las marchas todos los lunes, el lunes de gala. Lo hacíamos como una vez al mes o en las ocasiones especiales de la independencia o cosas así, pero no era tampoco como a ese nivel. Entonces definitivamente ya lo puedo entender, me encantan este tipo de cosas, o sea, y la gente también que los estaba viendo así como que nadie respiraba, nadie hacía nada, como obviamente por el respeto que se les tiene que mostrar y todo, pero impresionante. De verdad, de verdad que parecían robots, o sea, literal, ninguno se equivocaba y también que a ellos les toca muy duro, les toca bien difíciles. Yo creo que de todas las extensiones que hay, los soldados son de los que más difíciles toca en comparación, por ejemplo, con la policía, ¿no? Porque la policía como que siempre está en zonas más urbanas, ¿sí? Entonces a los soldados les toca la selva, como dicen por ahí, a ellos les toca chupar montaña, agua, frío, calor, hambre, sueño, cansancio. Y siento que es más como que el soldado raso, le llamamos así en Colombia, yo no sé si en México y en otras partes del mundo le llamen igual. Son a ellos los que les toca, como dicen, comersen de la buena porque pues les toca enfrentarse y proteger áreas donde no saben ni siquiera que se van a tener que enfrentar. Y las condiciones, ¿no? Que también nunca van a ser las mismas para un soldado raso versus para un militar o para alguien que esté en la marina. Que obviamente cada quien tiene sus funciones y se le da su crédito, pero bueno, aquí lo importante fue ver acerca de cómo era esta banda de guerra y de cómo es que una vez más se muestra la disciplina en estas áreas, me encanta. Otra cosa, la última que quiero mencionar, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo y quiero que me lo confirmen porque yo digo, será que yo estoy muy loca, pero yo me relajé. O sea, hubo un momento en el que como que yo me sentía tan relajada con ese sonido, a pesar de que es un sonido duro y constante, me sentí relajada. O sea, como que cuando tu cerebro escucha algo organizado, se quiere relajar y como que lo disfrutas. A pesar de que es algo que puede ser ruidoso, pero a mí me pasó que llegué como que varios momentos en los que me sentía relajada. De verlos, como que te da paz ver tanta organización y tanta perfección y como que los sonidos tan sincronizados y la música como tan ting con el mismito pulso, así bien, bien bonito, que salió bien bonito, bien chévere. Entonces me alcancé como a relajar. ¿Ustedes también les pasó lo mismo? Cuéntenme, déjenme saber en los comentarios. Gracias a ustedes por sus recomendaciones. Y ahora sí, pasemos a los saluditos. Y es que en esta ocasión quiero darle un saludo muy especial a Gregorio Campos, mi amigo de Instagram. Él me saluda desde Quintana Roo y me dice que le mande un saludito. Dice, bueno, Yucatán. Y aquí está tu saludito, Gregorio. Muchas gracias por tu apoyo, por siempre estar pendiente en todas las plataformas, incluyendo en tu Instagram. Por otro lado, tengo a Salomón Pérez. Él me saluda desde Madison, Alabama. Dice que él me ve todos los días. Más te vale. Más les vale. No mentiras. Muchas gracias por el apoyo, Salomón. Y por último, tengo a Juan Bas Bautista. Él me estaba escribiendo también en un Premiere, en un Live que hicimos, pues con algunos de los videos que a veces los pongo en Premiere, como que se estrenan a determinada hora y a veces hablamos ahí en el chat en vivo. Entonces, él me estaba diciendo por ahí y después dejo un mensajito acá en uno de los videos. Entonces, acá te mando un saludito, un besito. Muchas gracias por el apoyo. Y dice que él me habla desde Austin, Texas. Así que bueno, gracias de verdad a todos ustedes, a Juan y a todos por el apoyo, por los likes, por compartir, por los comentarios. De verdad que lo aprecio un montón. Y recuerden también darse una pasadita a mis otras plataformas de redes sociales para que vayan y chismosén, para que vean foticos, videos, lo que les comparto de mi vida cotidiana. Pásense por allá a mi Instagram, a mi Facebook y a mi TikTok. Así que eso ha sido todo por esta oportunidad. Espero que les haya gustado el video. Ustedes ya conocen mi frase favorita. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chaito!